Perdón Perdóname bongo Que te debiera de pegar Que te debiera de besar Que te vivo yo Perdóname bongo Es que el público me incorre A pegarte los árboles Para poder bailar Perdón Bongo Bongo Perdóname Yo sé que tú me comprendes Pero yo sé que tú a mí me sientes Que cuando yo te tengo en toda mi alma se siente Perdón Bongo 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 Perdóname Tuve que matar un chido Sácale todo el pellejo Míralo 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 Bongo 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 Míralo 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 Perdón Míralo 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 Perdoname, perdoname Le llevo en mi corazón, bongol Perdóname, no tendré que pegarte Perdóname, pero sé que me comprendes Pides, perdóname Que si no fuera por ti, yo no pudiera existir Perdóname, porque tú me mantienes Perdóname, ay, que le llevaré Te abrinceles, perdóname ¡Gol! 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 ¡Gol!